¿Qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Pues bueno amigos, hace oficial Arquímedo Sordóñez es nuevo jugador de Guatemala el profe Rafael Loredo lo fue a ver a Estados Unidos y ahorita ya varios medios de comunicación lo hacen oficial un nuevo legionario más para Guatemala se ve a venir, muchos reportes Javier Alvisures, Fabricio Guzmán muchos portales también desde el mismo equipo el Cincinnati FC muchos hinchas y gente que sigue de cerca del club de Ohio ya lo habían confirmado y habían hablado que el jugador iba a jugar para Guatemala obviamente entonces se ve a venir se ve a venir entonces es una gran noticia para Guatemala, nuevo legionario de 18 años, tiene un futuro por delante, esperemos que el muchacho la rompa en la MLS, una liga competitiva una liga fuerte no es fácil no es fácil estar allá a nivel Estados Unidos no tuvo la mejor de la temporada el Cincinnati FC no es el mejor de los clubes pero tampoco es el peor y que sea un paso un gran paso para su carrera que el cielo no tenga horizontes que no tenga meta y que de aquí de un santo para Europa para un mejor club esperemos que le vaya muy bien a Arjímedes Ordóñez y repito nuevo legionario de Guatemala y bueno se suma obviamente a Darwin Lom se suma al Chucho López se suma a Gordillo se suma a Matán Palek se suma a Hagen y más y más y más y más esperemos que sea el principio de un éxodo para más que para que más jugadores se vayan de Guatemala al extranjero y que pues pongan en alto el nombre de Guatemala Rubio Rubín cerca también de caer a Roldán también perdón a Roldán los quiero ver a Aron Herrera a Aron Herrera el efecto Roldán como que aquí nos pone aquí medio locos señores y entonces vamos a ver comenten creo que es una es una gran 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 adición es un gran jugador que va a llegar a apoyar mucho a Guatemala y comenten la noticia que piensan nuevo legionario señores nuevo legionario comenten suscríbanse al canal dejen su like información que ya es oficial ya subieron en las redes la foto con el profe Rafa Loredo y Arquimides Ordóñez dialogando y platicando entonces comenten dejen su like suscríbanse nuevo legionario más de finales para Guatemala sube el nivel que padre que chido que Guatemala siga creciendo y haga más chapines el extranjero cuídense hermanos dejen su buen like suscríbanse al canal y repito oficial Arquimides Ordóñez va a jugar para Guatemala un saludo hermanos repito comenten dejen su like suscríbanse hasta la próxima